A través de Facebook circulan varios vídeos donde se observa a un joven ingresar a una veterinaria a solicitar que se queden con su mascota y ante la negativa de quien lo atiende, decide abandonarla. Hoy sí necesito su ayuda. Una persona apareció hoy en el hospital diciendo que venía a dejar a su perro porque ya no lo podía cuidar, al decirle que no podía hacerlo, simplemente dijo pues aquí lo voy a soltar, y se fue, menciona la publicación. Los vídeos, procedentes de una cámara de vigilancia del local, muestran cómo después de salir de la veterinaria, el joven quita la correa al perro y se dirige a su vehículo. El animal sigue a su amo, quien sube a su auto y se marcha del lugar. Las grabaciones fueron publicadas por Ignacio Hernández en su perfil personal, con el fin de solicitar ayuda para exhibir al dueño e informarle que el animal se encuentran en el establecimiento.